¡Por todos los que han muerto por la libertad! ¡Hacia atrás! Correda activada. ¡Luchamos por la libertad! Los sistemas de control del tractor están cayendo. Iniciando desactivación, desconectando el control del tractor. ¡Vamos juntos! ¡Granada! ¡Granada! ¡Va! Estamos en el generador. Iniciando desactivación. ¡Atentos! ¡Prepárense! ¡De la fuerza nos acompañe! ¡Granada! ¡Va! ¡Correda lista! ¡Granada! Un servicio organizado. El generador cayó. ¡Deprisa! ¡Vayan al control del traño tractor! ¡Está cargando! ¡No! ¡No me dan un respiro! ¡Elimínelo si siguen avanzando! ¡Me va abierto! ¡Aconfrida! 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 ¡Viva! ¡Muchas enemigas! ¡Lavante rápido! El control y el generador del tractor están desactivados. Eliminen a los Stompers y esperen órdenes. No te resistas. Estamos cerca de una especie de sector de control de armas. Para escapar, habrá que desactivar los turbo láseres, pero también tenemos la oportunidad de sabotear el arma principal de la estación. ¿Qué hiciste? No deberías haber venido. ¡Vamos! 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 ¡No lo subestimen! ¡Yo detendré a Vaynebke! ¡Yupense del reto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estén atentos! ¡Comprueben los flancos! ¡Fueron! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡No te lo pondré fácil! ¡Al transbordador! ¡Batán a honrar en sus muertos! ¡Hoy sobrevivimos a la estrella de la muerte! ¡Suscríbete al canal!